Hola mi gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Les recuerdo que tenemos la página de Jurídico Farad Coronel. Él es el abogado. ¿Abogado, cómo está? Hola, muy bien. Y dígale, ¿qué tipo de servicios vamos a dar? Vamos a dar todo tipo de servicios. Servicios, asesorías jurídicas, materia penal, civil, laboral. No le garantizamos que vamos a ganar, pero nos vamos a divertir. No es cierto, no, abogado. Dígales ya. Materia civil, penal, laboral, mercantil. Tenemos muchos especialistas que trabajan con nosotros. ¿Y es la página? ¿Cómo se llama? Jurídico Farad Coronel. Y aparte, ¿hace usted los en vivos? Yo no salgo los en vivos porque yo no sé nada de leyes. Él es el abogado, yo soy nada más el desmadroso. Pero, ¿cuándo hace los en vivos, abogado? Hacemos los en vivos cada tercer día y los sábados tenemos invitados especiales. Así que, ¿cualquier cosa que sea de migración, de pelear contra el marido, por los hijos y todo eso, no, abogado? Pensiones alimenticias. De hecho, ya tenemos dos asuntos por pensiones alimenticias. Y tenemos también juicios intestamentarios. Si ganamos, le quitamos la mitad de la pensión, señora, pero todo va a estar muy bien. Y si es un testamento, le quitamos también el 90% nada más, ¿verdad, abogado? Nada más el 90. Ni un menos. Oiga, un teléfono porque se comunican contigo. Claro, es 55-14-22-84-51. Ahí está. Muchísimas gracias, chicos. Ya saben, jurídico Farad Coronel, por el abogado... Alfonso Ríos. Ahí está. ¿Alguna duda? Solamente con él. No hay devoluciones. No empiecen a chingar, ¿eh? Por favor.